Hoy te vi recién levantada Con ojos de dormir El pelo cae solo en tus hombros Te acercas a mí No quita el mar Las horas de ese verano azul No quita el mar Las horas de ese verano azul Yo te vi esa noche en la playa Baila el son del mar Sobre tu piel Aroma tropical Y cae Morena bajo el sol La brisa del mar Las horas de ese verano azul La brisa del mar Las horas de ese verano azul Sé que te encontré Porque nunca te busqué Le di vueltas a hacer Todo lo que tú querías Bajo el agua te besé Con corales tropecé Tu corazón escuché Y suena una batería Acá nunca me largé Solo se largo mi cuerpo Mejor no sé por qué Pero se larga valiente Eres guapa Malagua no hay que más Eres hecha de mar y poemas Suéltame la mano Juntos solos y fumamos Tu mujer Ese aroma que trago Pasa la cerveza Y apaga la luz Que en un mar de cobijas Nos encontramos Vuelas y congelas Velas que siguen prendidas La roba Si me pincelas Flores de plástico Viva Imagínate dónde estará En una que yo quiero Y la mujer peligrosa Que me hiere y a quien hiero Lo que escupe de tu boca Es mi tintero Lo que escribo de la mierda Y todo lo que es verdadero No soy un hombre sincero Como el de Guantanamera Pero tengo dentro Cosas que nunca se han visto fuera Llévame a tu dimensión Al mar donde si eres sirena Llévame a tu habitación Y flaca que valga la pena Relaja las piernas Deban muy serena Y eres mar y por llegar a mar Yo soy la arena A traid Y por llegar a mar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.